La Secretaría Nacional de Turismo, en conjunto con una empresa dedicada al rubro automotriz, presentaron la campaña Turista Móvil, que consistirá en el recorrido de los principales destinos turísticos del Paraguay. Durante los mismos, funcionarios de Senatur ofrecerán folletos informativos sobre los diversos atractivos turísticos, así lo explicó la ministra Sofía Montiel. Un nuevo móvil, denominado Turista Móvil, va a estar ubicado en las diferentes ciudades de nuestro país. Hablamos del departamento central, Cordillera, Alto Paraná, Itapúa, donde, ubicados en un sitio estratégico, las personas podrán tener la posibilidad de llegar, tener información, tener trípticos, acceder a orientaciones proveídas por los funcionarios técnicos de la Secretaría de Turismo y, bueno, realizar también un paseo con este móvil por los principales atractivos que tenga la zona. Es importante destacar que esta alianza nos permite llegar a mayor cantidad de personas, darle el dinamismo que corresponde y, de esta manera, permitir que el crecimiento del turismo interno pueda ser sostenido y que mayor cantidad de paraguayos puedan tener acceso a la información, conocer de las alternativas turísticas. El Turista Móvil iniciará sus actividades en la ciudad de San Bernardino con el objetivo de dar a conocer las bellezas naturales con que cuenta nuestro país.